Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio, Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilis. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a casa. Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del Condado de Montgomery galardonado a nivel nacional. Y como cada martes acá a las 2 de la tarde, pues su presentadora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilis. Muchísimas gracias por esa sintonía. Y bueno, me acompaña acá en el estudio en la tarde de hoy nuestro director de la Oficina de Derechos Humanos del Condado Derechos Humanos, Human Rights. Es el señor Jim Stone, quien ya nos ha visitado en el pasado y va a estar conversando con nosotros sobre las celebraciones que tenemos venideras el próximo lunes para conmemorar un tributo al Dr. Martin Luther King Jr. y también sobre ese día de servicio. Por supuesto, nos va a platicar un poquito sobre su oficina de derechos humanos. Long intro, welcome, bienvenido. How are you, Jim? I'm well. Thank you very much for having me here and having me back. So thank you. Exactly. This is the time of the year you visit us and it's always nice. It is indeed. This is a very special time of the year and so much now focused on how diverse our community is. And this is the time we really celebrate that as well. Así mismo. Esta es la época donde nos enfocamos en lo que es la diversidad de nuestra comunidad. Y bueno, vamos a estar conversando con él sobre las celebraciones venideras para el próximo día lunes a la misma vez de algunas de las operaciones de la Oficina de Derechos Humanos. Hacemos la pausa. We're going to take a short break. Y enseguida regresamos. ¿Sabía usted que existen más de 10,000 números telefónicos en el gobierno del condado de Montgomery? Bueno, ahora solo debe recordar el número 311 para cualquier llamada que no sea de emergencia. El 311 es el sistema de información vía telefónica que ofrece el gobierno. ¿Necesita información? ¿Tiene algún problema con un servicio del condado? ¿Desea localizar algún departamento o agencia del gobierno? Entonces marque el 311. El centro de operadoras está abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El sitio de internet está disponible las 24 horas al día. Continuamos con más de su programa. Montgomery al día. Sigue con ustedes, Lorna Virgili. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Sobre lo que son los foros del presupuesto, bueno, el que teníamos pautado para el día de ayer, que iba a ser en el centro regional de Bethesda, Chevy Chase, fue cancelado, producto, bueno, de la lluvia con hielo que tuvimos, por precaución, caso de emergencia, obviamente, con las condiciones climatológicas. Pero vamos a continuar teniéndose el próximo, es el día 24. Y recordándoles que el del día 30 de enero, pues ese en particular va a ser en el centro cívico de Silver Spring y lo vamos a estar televisando. Yo, por supuesto, estaré presente como la moderadora y conductora de lo que es ese foro en particular. Y les invito a que lleguen. Bueno, ese es el día 30. Marquen calendarios a las 7 de la noche. Ahorita aquí vamos a estar hablando con nuestro director de la Oficina de Derechos Humanos del Condado y vamos a estar hablando precisamente sobre la celebración del día del Dr. Martin Luther King, Jr., que estamos celebrando en el Teatro Strathmore como cada año. What year of this tribute and commemoration is this? We're celebrating here in the county. We are, and we believe this will be the case, around year 25. Wow. A long time celebrating this very special day in our community. One of the things I think is really important is that we look at this in terms of where we've come as a community over those 25 years or so. Let me translate. Este va a ser el 25 aniversario que se lleva a cabo un tributo, una conmembración, una celebración a la vida del líder afroamericano, Martin Luther King. Y pues lo que se va a celebrar en este año en particular es precisamente 25 años de unirnos como comunidad y la diversidad. This is, of course, the year that we are looking at, not only what we've done here as a community, but also a little bit what has happened under the leadership of our own Ike Leggett. Llega este año en particular, no solamente nos vamos a estar enfocando en lo que es nuestra comunidad, lo que hemos hecho como comunidad en sí, pero también nos vamos a enfocar un poco en lo que ha sido el liderazgo de nuestro ejecutivo Ike Leggett. This obviously has to do with the fact that this would be his last celebration as county executive, correct? As county executive and as our host. He is the host of this event, obviously, for the entire county. Y tiene que ver esto en particular con el hecho de que el ejecutivo Ike Leggett, pues esta será la última vez que no solamente sea participante en esta celebración como nuestro ejecutivo, sino también como el maestro de ceremonias que él lo ha hecho durante todos estos años, ya va a 12 años de lo que es su mandato como ejecutivo en el condado de Montgomery, pero el señor Leggett, pues ya, este año en diciembre, se jubila de esta posición. El tema de este año es... Fulfillando el sueño, una celebración del pasado. Cumplir con el sueño, una celebración del pasado. El presente. El presente. And the tomorrow. Y el mañana. Ese es el tema de lo que va a ser esta celebración en sí. En lo que más o menos analizamos, lo que ha sido el pasado, el presente y lo que será el futuro, el mañana, pues es más o menos para contemplar y evaluar, estamos donde deberíamos estar, estamos donde queríamos estar, qué hacer para el futuro, básicamente, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer para el futuro, básicamente? Exactamente, y así, es una celebración, por ejemplo. Es una celebración, vale la pena recalcar que es una celebración con muchísimos actos, actuaciones artísticas. Y este año particular es también el actual día de la fecha de Dr. King, el 15 de diciembre. Y en este año en particular, la celebración coincide justamente con la verdadera fecha del cumpleaños, de Dr. Martin Luther King, que es precisamente el 15 de enero. Estamos conversando con nuestro director del Departamento de la Oficina de Derechos Humanos del Condado, el señor Jim Stowe, y estamos hablando sobre la celebración que tenemos el próximo día lunes 15 en el Teatro Strathmore de Bethesda para celebrar la vida y los aportes del Dr. King. Este año en particular lo que es el programa, la presentación, las actuaciones que van a llevarse a cabo en el escenario del Teatro Strathmore, pues involucra muchísimo a nuestros estudiantes de las escuelas públicas del Condado de Montgomery. Therefore, we're going to have a lot of parents. And we need a lot of parents to come as well. Gaethlisburg High School has a group called Sabor Latino. Mira, oh, de la escuela secundaria de Gaethlisburg va a hacer una presentación, un grupo que se llama Sabor Latino. We've got a group coming from, actually, from Einstein High School. And so what we've done is, we've got a group that will do a little bit of dance. So we've got dance, we've got spoken word, we've got music, we've got choirs, all from our very, very talented young people throughout Montgomery County. Esta celebración, en realidad, va a ser un gran despliegue de lo que es el talento de nuestros estudiantes de las escuelas públicas del Condado de Montgomery, ya que vamos a tener bailes, música, coros, la palabra. Obviamente, la palabra de Dios también va a estar presentada, lo que quiere decir que es una gran celebración incorporando a nuestra juventud, sin dudas. In addition to their talent on the stage, we also will have a huge art display. Art display this year. Art display that all of our kids, it's something we've been doing in past years as well, but this is special this year. Ajá. Aparte, obviamente, de lo que son las presentaciones en el escenario, también va a haber una exhibición de arte. Le preguntaba a nuestro director, Stowe, si esto es algo nuevo, pero dice que no, que es algo que ya se ha presentado en los últimos pocos años. Pero este año va a ser muy especial. Why so special this year? We've asked him in the past to do something around the theme of the actual program. En el pasado, le hemos pedido a los estudiantes que, pues, elaboren piezas de arte que tengan que ver con el tema del programa en realidad. But this year, what we've said is, what is your dream? What is it that you see for your future here in Montgomery County? This year, en particular, pues, las creaciones de los estudiantes es basado en el tema de, la pregunta que se les hizo fue, ¿Cuál es su sueño? ¿Cuál es tu dueño? ¿Cómo te ves? ¿Qué quieres hacer para el futuro? Así que, obviamente, va a ser muy bonito poder ver este despliegue de cómo se visualizan los estudiantes. ¿Cuántos piezas vas a tener en este exhibit? ¿Y es de todas las escuelas de MCPS, o de la escuela, 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 o de la escuela? Every student was given the opportunity to participate. I'm not aware of this necessarily. Wow, so the 159,000? We will have, I suspect, we'll have at least maybe 150 to 200 pieces. And there's a very special thing we're going to do this time as well. Ok, pues, la oportunidad de participar con una obra de arte, reflejando cuál es su sueño, qué desea hacer en el futuro, se le dio prácticamente a los más de 159,000 estudiantes de las escuelas públicas del condado. ¿Cómo muchas piezas did you say? ¿150? Entre 150 y 200. El año pasado, pues, fueron 200 obras de arte, y este año posiblemente sea entre 150 y 200 obras, un despliegue por parte de los estudiantes de las escuelas públicas. Y algo muy especial para este año, algo especial. We are going to make a presentation to our county executive that will come from one of those very special students who we have judged to have the very, very best piece for him to have as a memento of this occasion. Miren, qué bonito. Uno de los detalles que se va a tener durante esta celebración es que se ha escogido una de esas obras en particular para hacer una entrega especial al ejecutivo del condado de Montgomery, el señor Eich Lager. Como mencionamos, esta va a ser su última celebración, oficiando como ejecutivo de nuestro condado. Y entonces, pues, este estudiante en particular va a hacer esta entrega al ejecutivo personalmente el día de la celebración. Our special guest will be the... Un invitado especial. Carlton Reese Memorial Unity Choir from Birmingham, Alabama. Entonces, vamos a tener como invitado especial este año el coro de... What is the first name? Reese? Carlton Reese. De Carlton Reese, que viene desde Alabama a hacer la presentación. Te perdon... ¿Pronounce the word? ¿The city again? Birmingham, Alabama. I can't pronounce it. Oh, Birmingham, Alabama. I need English classes. Very good. And this choir was the choir that started singing during the Civil Rights Movement back in 1961, 62, up to 1965. Imagínese usted que este coro, pues, es el coro que comenzó a cantar durante la época de los derechos civiles, en la década de los 60, en el año 61, 62, hasta el 65, en Alabama, es relacionado con el movimiento de derechos civiles para los afroamericanos en este país. Así que es un, definitivamente, es un coro de muy elevada relevancia. Does that choir have some of the original? Absolutely. There are at least five of them who will be coming with us, with the group, I should say, from Birmingham here. Birmingham, Birmingham. Okay. Hay cinco de ellos que son parte del coro original de la década de los 60, y quienes van a estar acá en nuestra celebración del día del Dr. Martin Luther King en el Teatro Strathmore, acá en nuestro condado de Montgomery. Esta celebración es abierta al público, es gratis. So let's talk about anything else on the program for Monday. Lo importante este año es, los boletos, las entradas, son gratis al público, como todos los años, pero solo pueden ser obtenidos en el centro de Strathmore. Pero este año es un poquito diferente. En el pasado, las personas iban al sitio web y hacían su reservación para obtener los boletos gratis. En este año en particular, pues los boletos se van a entregar en la puerta. So it's pretty much first come, first serve. Yes, but, everyone out there, we're going to find a place for you. Exacto. So do come. What is the capacity at the Strathmore? The capacity is right up just under 2,000. Exacto. So we're good. So we're saying then, come to Strathmore. We will start at 2.30. 2.30, yeah. Giving tickets then to those who are standing in line, and the doors will open up at 3 o'clock for a 3.30 sharp program. Exacto. La capacidad del Teatro Strathmore es de aproximadamente 2,000 personas. Ellos van a estar entregando los boletos a partir de las 2.30 de la tarde. Son gratis. A las 3, abren las puertas de la sala del teatro. Y a las 3.30 en punto comienza la presentación. How long is it? 90 minutes, right? 90 minutes program. It'll be fast moving. It'll be inspirational. It'll be full of great entertainment. And also filled with a message that we're hoping that the audience takes home with them. El programa comienza a las 3.30 de la tarde. Dura aproximadamente 90 minutos. Y es verdaderamente inspiracional. Mucha música, muchos espectáculos, muchas presentaciones. Pero lo importante es que va a tener un mensaje que esperamos que las personas que lleguen a la audiencia, pues que se lleven consigo este mensaje a casa. Y esto obviamente es una invitación a todas las personas que puedan llegar, que vengan, que participen, que disfruten, que escuchen bien el mensaje, pero que a la misma vez, pues una vez que nos retiremos, vayamos de vuelta a casa, que hagamos algo con ese mensaje que hemos recibido. Así que let me recap real quick. Ya sabemos el espectáculo de conmemoración, tributo, celebración al Dr. Martin Luther King, pues es el próximo día lunes, 15 de enero. Si usted quiere llegar a obtener los boletos que se van a entregar en la puerta en el Teatro Strathmore, 2 y 30, el programa comienza justo y a tiempo a las 3 y 30 de la tarde y dura 90 minutos. Es una presentación sumamente inspiracional. De verdad que uno se sale de ahí with a good feeling, con un buen sentir, muy motivado. Yo en el pasado he llevado a mi hijo Daniel, sobre todo cuando era más pequeño, y definitivamente que es una muy bonita enseñanza, sobre todo para nuestra juventud, y contemplando el hecho de que ahí va a haber una gran participación por parte de los estudiantes de nuestras escuelas públicas del condado de Montgomery. ¿Algo más? Este es un día festivo para muchos de nosotros. Si no tenemos César Chavez, no tenemos el movimiento en Birmingham, Alabama. Por lo tanto, esto es una celebración donde un día festivo, feriado, donde verdaderamente estamos celebrando a todos nosotros. Todas las razas, todas las razas, todas las culturas, todas las religiones, a aquellos que no son creyentes, a aquellas personas que quizás no son creyentes, todos son bienvenidos a ser parte de este programa, porque estamos celebrando no solo a Dr. King, pero estamos celebrando a Montgomery County, Maryland. Todo el mundo está verdaderamente invitado, porque no solamente estamos celebrando al Dr. Martin Luther King Jr., sino también que estamos celebrando a nuestro condado de Montgomery. Vamos a hablar un poco sobre el Día de Servicio, también. Sí. Ya saben, dos y treinta en el Teatro Strathmore. Parte de lo que se hace acá en el condado, separado a esta gran celebración en el teatro, pues es el Día de Servicio, the Day of Service. Yes. To honor Dr. Martin Luther King as well. You want to chat about that a little bit? Absolutely. The Day of Service really is the hub of why we do this, I should say, first and foremost. El Día de Servicio, que eso es voluntariado, pues es un día que es la clave, el centro de lo que es verdaderamente las celebraciones. Dr. King said, everyone can be great because everyone can serve. El Dr. King decía, todo el mundo puede ser grande. ¿Por qué? Porque todo el mundo puede servir. So with our director of the Community Partnerships, Bruce Adams, con la colaboración del director de nuestra oficina de Relaciones Comunitarias, el señor Bruce Adams, and those working in our Volunteer Center, igual que el Centro de Voluntarios del Condado de Montgomery, have put together some opportunities for some 2,500 people. Tenemos la oportunidad para que puedan llegar unas 2,500 personas a hacer voluntariado ese mismo día, el mismo día lunes, 15 de enero. To perform all kinds of acts of service on this day. Todo tipo de servicios comunitarios en ese día. The headquarters, of course, will be then the North Bethesda Marriott. Uno de los eventos principales se va a llevar a cabo en el Hotel Marriott de North Bethesda, el que está localizado en la Marinelli Road, en North Bethesda. But there are other locations throughout the county. Hay otras localizaciones a través del condado también. Where a person can come and also be able to serve. Donde las personas pueden llegar y también hacer trabajo voluntario. Una de esas localizaciones es el Centro Cívico de Silver Spring, donde van a haber actividades desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día. Civic Center en Silver Spring, 10-12. Y también en el Hotel Marriott de North Bethesda, las actividades van a ser de la una hasta las 3 de la tarde. And all the other information about the other sites can also be found on the county's website. Y el resto de la información, en caso que usted le interese, pues alguna actividad, los puede buscar en el sitio web del condado, MontgomerySurfs.org. MontgomerySurfs.org tiene, pues, es un sinfín de identidades sinfines de lucros que están inscritas ahí, las cuales pueden beneficiarse de algunas horas de trabajo voluntario por parte de todos nosotros. SSL hours. Muy importante mencionar el hecho de que los estudiantes que necesiten las horas de servicio de aprendizaje comunitario para la graduación de secundaria o bachillerato en este día de servicio comunitario el próximo lunes, pues ellos, si hacen trabajo voluntario, pueden recibir esas horas también. El mensaje que siempre tenemos acá en el condado siempre ha sido que el día de conmemorar la vida y el liderazgo del Dr. King no es un día off, no es un día libre, es un día on, es un día de entrega, de trabajo a nivel de voluntariado. And that day on for us means serving and volunteering and making our community better and helping those who may need a little extra help in various areas of need across this great county. Y ese día de voluntariado, pues, para nosotros significa el involucrarnos, el aportar y el asistir, colaborar, ayudar a aquellas personas más necesitadas que pueden necesitar algún tipo de ayuda dentro de nuestra comunidad. We have about five, six minutes left, Jim. Can we talk about your office just a tad, just to remind folks what it is that you do in your office? Yes, yes. And maybe you can tell us in the last year, taking into account what the political climate has been at the national level, has your office seen more calls of people making complaints regarding violations of human rights here in Montgomery County? We have, Lorna. We've actually seen some increase in those issues around intimidation, as an example. Those who have been called out or those who have been mistreated simply because they may come from some part of the world that may be different than the United States or may speak languages that may not necessarily be the English language here, spoken here in the U.S. predominantly. And so for those reasons, we've been trying to let people know they can call our offices, let us know this is going on. If you even think that it's happening, call us anyway and let us investigate. Preguntaba que si con el clima político durante el último año, ellos en la oficina de derechos humanos del condado se han recibido más llamadas. Dice que sí, mucho relacionado con quizás la intimidación, personas que quizás inclusive hablan otros idiomas y esas han sido las quejas que han escuchado. El llamado es que si alguien se siente que ha sido víctima de algo relacionado con violación de derechos humanos en nuestro condado, siempre llamar a la oficina de manera que se le pueda ofrecer los servicios. What is your number, Jim? It is 240-777-8450. El teléfono de la oficina de derechos humanos, de protección de derechos humanos del condado es el 240-777-8450. Once again, remind us very quickly what it is that your office does for the public once I come in and I perhaps share some sort of concern or file a complaint. If you have a thought about your being mistreated in the area of employment, in the area of housing, you're trying to find a house or rent an apartment and something that's not quite right, if you are looking for the kinds of things on your job, for instance, that you feel are just not quite right. If you're trying to get into a public place and some of you are being denied and you think that's not quite right, call our office. Because in fact, in Montgomery County, to be prohibited from getting the kind of job that you qualify for, the kind of home that you can afford, and going in every public place in our community, that is illegal to be prohibited in those instances. Es importante. Ellos obviamente manejan diferentes casos de lo que tiene que ver con violación de derechos humanos en el condado, pero él menciona tres en particular, que tienen que ver algún tipo de maltrato a la hora de usted adquirir vivienda, ya sea que va a arrendar, alquilar, en empleos y también relacionados con housing, jobs, oh, y el acceso a cualquier edificio público, cualquier lugar público, que usted tenga algún problema con eso. Lo importante del mensaje de nuestro director de la Oficina de Derechos Humanos del Condado, Jim Stowe, es básicamente el que si usted sospecha o piensa de que ha sido víctima de algún, la violación de derechos humanos, directamente llamarles a ellos. El número telefónico, una vez más, es el 240-777-845. Laura, real quickly, we do have two Spanish speakers on our staff, so we'll be able to communicate with the audience listening today. In addition to that, we do not require that persons have documentation. It's not a prerequisite to file a complaint with our offices. Un par de detalles. La Oficina de Derechos Humanos, Protección de Derechos Humanos del Condado, tiene personal que habla español, personal bilingüe, dos empleados en particular que pueden asistirle con cualquier tipo de traducción que usted necesite. Y el segundo dato que nos comparte el director es el hecho de que usted no tiene que tener ningún tipo de documentación con usted para llegar y presentar algún tipo de queja, de alguna querella inicialmente. Así que si es algún tipo de maltrato que usted ha recibido que involucre intimidación o discriminación, pues esta es la oficina de nuestro condado a la cual, pues obviamente, usted puede llegar. And you guys proceed? What has been, in the last year, the biggest complaint you have received? Issues involved? Employment. Number one, by far, those who feel they've been discriminated on the job and the other issue is this. We've had a change in the minimum wage. Everyone out there should be earning at least $11.50 as of July 1st of 2017. Le preguntaba que cuál ha sido la queja, la queja que reciben, ¿no? Con, más repetidas veces, dice que tienen que ver situaciones de empleo. Y un recordatorio a todas las personas, todas las personas que trabajan en el condado de Montgomery, que el salario mínimo en el condado de Montgomery, para todo el mundo mínimo, lo mínimo que puede ganar alguien en el condado de Montgomery son $11.50. Y eso entró en vigor el 1 de julio del 2017. Jim, time's up. Thanks for being here. My pleasure indeed. See you Monday, hopefully. Very good. Así que ya saben, quedan invitados a nuestra celebración el día lunes, 2 y 30 de la tarde, Teatro Strathmore en Bethesda. Y para cualquier información sobre nuestra oficina de derechos humanos, 240-777-845-0. Thank you. Gracias y buenas tardes. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al día. Gracias por su amable sintonía y será entonces hasta el próximo martes, a la misma hora, por esta su emisora. Hola, señor. Aquí abajo. Pasas un autobús escolar ilegalmente. Estás castigado. Y este castigo tiene motas grandes. También hubiese podido ir a alguien. Los autobuses escolares están equipados con camas para ayudar a mantener a jóvenes como yo a estar a salvo. ¡Expeta el autobús escolar!